Gambeteros, Emilio Azcárraga tirará la casa por la ventana y les dará un premio bastante jugoso a los jugadores de la América y además un premio muy especial al Tano Ortiz. Aquí te contamos exactamente cuál es ese premio. Comencemos con el Tano, ¿qué sería el más ganón? Pues la directiva le facilitaría su salida del equipo solamente si la Selección Nacional de México se interesa en él. Es muy pronto para pensar en Ortiz como DT de la Selección. Sin embargo, si Azcárraga le ha prometido eso, pues algo debe de saber el dueño, ¿no? E incluso hasta en una de esas termina convenciendo a Fidalgo para que se naturalice y juegue con la Selección Nacional de México. Y ahora sí, vamos con los jugadores. ¿El premio más jugoso de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, las fuentes no revelaron la cifra exacta. Sin embargo, tomando en cuenta de que usualmente estos bonos rondan los 3 o 4 millones de pesos por jugador, en América se espera que este bono suba los 5 millones por futbolista. Es decir, Azcárraga tendría que poner 100 millones de pesos sobre la mesa. Una verdadera locura. Aunque, ojo, americanistas, como decimos, solo sería si son campeones, pues Azcárraga ha mencionado que en América no vale jugar bien y ser el mejor. Lo único que importa son los títulos. Pero acá queremos tu opinión, gambetero. ¿Este premio sería bien merecido o la obligación es ser campeón, aunque no hubiera bonos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!